Hola, soy Machain, bienvenido a mi canal. En este video vamos a continuar con los términos culinarios, esta segunda parte, y vamos a hacer un resumen sobre los términos aplicados a los cortes en vegetales. Parte de este tema ya lo vimos en nuestro otro curso que se llama Basas Culinarias, que es el nivel 2, estamos ahorita dentro del nivel 1, pero vamos a resumir para que tengan todo este concentrado de terminología necesaria para el lenguaje dentro de una cocina profesional. Este video pertenece al curso de cocina profesional del cual estamos subiendo video cada semana. Te invito a que entres a las listas de reproducción así como aparece aquí y veas los niveles y la secuencia del curso que llevamos. Ya tenemos ahí introducción a la gastronomía, bases culinarias y el curso de estandarización que estamos llevando a cabo en este momento. Si quieres ayudar a un servidor, dale like al video, comenta y sobre todo comparte en tus redes sociales. Así que veamos el siguiente video. Vamos a hablar, antes de entrar a los cortes, sobre cuál es esta técnica del corte. El cuchillo como tal, comúnmente utilizamos el cuchillo chef, este cuchillo que ronda entre los 25 hasta los 28 o hasta 30 centímetros de largo, que tiene un lomo grueso, casi unas 3 pulgadas en alguno de los casos, y es el que se nos facilita para realizar la mayoría de trabajos. Un cuchillo de un buen peso que no lastime la muñeca y que podamos soportar una larga jornada de trabajo. Y menciona aquí, las diferentes partes de la lámina del cuchillo son utilizadas para distintos propósitos y grosores del corte. Si hacemos nosotros cortes finos, delgados, comúnmente para tener esa precisión, utilizamos la punta, así como aparece aquí la imagen. ¿Por qué? Porque así vamos teniendo cuidado al realizar el corte y podemos nosotros seccionar o cortar de manera más fina. Ya la parte media del cuchillo es donde el corte, si se prolonga, terminamos realizando ese tajo. Dice el centro de la lámina del cuchillo, se utiliza para la mayoría de dos trabajos. Y casi la mayoría comenzamos, por lo menos la punta, metiéndola para apoyo en la tabla y cegando con la parte media del cuchillo. La base de la lámina o la parte final del cuchillo se utiliza para trabajos más pesados donde se requiere mayor fuerza. Cuando tenemos algunos vegetales o algunos productos que necesitamos trocear y que están duros, se nos hace más fácil llevarlo hasta la parte final del cuchillo porque ahí está más cercano a la mano y podemos aplicar todavía más fuerza. ¿Cómo iniciaríamos? Cortando de manera común. Menciono aquí abajo comenzar apoyando la punta del cuchillo sobre la tabla formando un ángulo. O sea, con el punto de apoyo, pues es la punta del cuchillo y como comentábamos, pues la parte media es con la que comúnmente terminamos cortando. Y si el vegetal o el producto se presta para no despegar la punta del cuchillo, así es como vamos barriendo y se nos hace un corte más preciso y sobre todo tenemos un trabajo más dinámico. Y pues bueno, como les comentaba, todos estos tipos de cortes ya lo vimos en el curso de bases culinarias que les voy a dejar estos dos videos aquí en la descripción del platillo y van a estar apareciendo aquí como pestañitas a lo largo de todo nuestro temario cuando lleguemos a cada rubro. Ahí podrán checar la técnica de ejecución de cada uno de los cortes. Ahorita solamente vamos a nombrarlos, pero ahí con ayuda del chef Francisco ya los grabamos y vamos a explicar a más a fondo en cada uno de esos videos que les voy a dejar compartidos aquí en la caja descriptiva. Y menciona los tipos de corte. Dentro de los tipos de corte aplicados a vegetales pueden categorizarse generalmente en dos rubros, los cortes regulares y los cortes irregulares. Y pudiéramos llamar cortes específicos también un tercer rubro. ¿Y por qué cortes específicos? Porque ahorita vamos a ver cortes o nomenclatura o terminología aplicada directamente a ciertos cortes en ciertos vegetales que van a recibir un nombre diferente. Dentro de estos cortes primeros, los regulares, son los cortes en los cuales se pueden distinguir formas geométricas lo más exactas posible. Generalmente hacemos este consejo o esta recomendación. Cuando es nuestra primera vez haciendo cortes regulares, ojo, cuando es nuestra primera vez, es necesario tener a la mano una regla. ¿Por qué? Porque así podemos nosotros en una primera instancia dimensionar nuestro corte y grabarlo. Ya con una sola vez que lo hayamos medido, la dimensión se nos queda grabada en el cerebro y cuando queramos hacer ese corte, pues ya vamos a tener esa referencia registrada. Así que no crean que todo el tiempo vamos a estar cortando con una regla a un lado. Pero si es nuestra primera vez haciéndolo, yo se los recomiendo que tomen las medidas, se graben las dimensiones y ya después pueden hacerlo fácilmente. En este tipo de cortes requiere más tiempo y son utilizados sobre todo para guarnicionar o acompañar un platillo o elaborar alguna preparación, pero que tenga un fin estético. Estamos buscando una apariencia estética. Y en esta parte estética, nuestro platillo o nuestra preparación nos va a llevar más tiempo realizarlo y por lo tanto puede ser que sea más costoso porque le estamos dedicando más tiempo al plato. Estos cortes regulares los vamos a dividir en dos, los primarios y los secundarios. El primario va a ser el primer corte que vamos a ejecutar a forma de bastón en nuestro vegetal. Ya dependerán las dimensiones del bastón, el nombre que vamos a ver ahorita que reciben. Ya sobre ese bastón, si nosotros sacamos cortes a manera de cubos u otros que van a salir también de ese bastón, van a ser nuestros cortes secundarios, que sería un segundo corte sobre el vegetal después del corte primario. Vamos a estar viendo cuál es el corte primario y cuál se derivaría de ahí como cortes o cortes secundario. Además que la mayoría de terminología que vemos en una cocina profesional proviene de términos en francés. Yo he estado leyendo sus comentarios y mencionan ponlo en español. Se los puedo poner en español en alguno de los casos si tiene una versión en el idioma español. Sin embargo, como términos de los que estudiamos cocina, los que fuimos a una escuela o los que aprendemos en la operación, toda la cocina internacional, la cocina se basa en la cocina francesa. Desde ya vimos la parte histórica, en qué etapa de la historia se convierte como un referente mundial de la cocina internacional. Así que la cocina que comúnmente estudiamos pues es derivada de la cocina francesa. Eso no le resta ni quita importancia a las cocinas de algunos otros países. No estamos hablando que la cocina francesa es la mejor del mundo. Está categorizada dentro de las mejores del mundo, pero existen más cocinas también importantes y algunas que están en auge, que están apenas apareciendo. Pero bueno, vamos con el primer corte. El corte primario sería un pot nof que en español se traduciría a puente nuevo. Es un bastón que tiene, vamos a hablar primeramente de la cara de la base. En este caso, pues si ven la imagen está acostado, pero si lo paráramos, esta pirámide rectangular, pues estaría con una base cuadrada. Y esta base cuadrada sería aproximadamente de un centímetro de arista por la parte larga, siete centímetros. Si nosotros cortamos este pot nof en cubos, obtendríamos el segundo corte, que sería ya el secundario, parmentier o también llamado pues cubo grande. El parmentier anda rondando, es un cubo de un centímetro de arista a dos o tres centímetros de arista. No simplemente puede salir solamente del pot nof, sino que podríamos cortar cubos grandes de dos centímetros o tres y este sería un parmentier o cubo grande. Y si este parmentier que tiene un centímetro de arista lo cortamos por mitad o más finos, como láminas más finas, pero que tenga de cara esta cara cuadrada, se va a llamar paisano, paisana o campesina en español. Y estos dos cortes provienen de el corte de pot nof. Y ahora tenemos un segundo corte primario que vamos a obtenerlo del pot nof o pudiéramos decir que lo vamos a tener del pot nof. Es recomendable si vamos a sacar cortes primarios, así como en el nivel que lo estamos haciendo, del más grande al más chico, siempre para tener un poquito mayor de referencia en el corte, comenzamos haciendo pot nof y después los comenzamos a dividir para obtener todos los primarios o hasta llegar al primario que nosotros necesitamos. Y aún así ya llegamos al primario que necesitamos y aplicamos el corte a cubo del secundario que vamos a obtener. En este caso, del pot nof, si se fijaron, tenía una base de un centímetro de arista, este cuadrado, por siete centímetros de largo. Digamos que lo cortamos el pot nof a lo largo en cuatro, partimos por mitad y cada mitad por mitad y obtenemos cuatro batón o batonets, batón en singular y batonets en plural. ¿Qué sería bastón o bastones? Que vamos a tener cinco milímetros de arista en cada uno de los cuadros, o sea, medio centímetro, por los siete centímetros de largo. Y si continuamos aplicando el corte en este bastón, pues vamos a tener cubitos que van a ser macedonias o jardinera, en francés macedon, donde tendremos cubos perfectos de cinco milímetros de arista. Continuamos con el primario, retomamos nuevamente el batonets que ya habíamos cortado como primario, le vamos a quitar un poco lo largo, de siete centímetros de largo lo vamos a reducir a cinco, y una vez reducido a cinco lo vamos a partir en cuatro. Nuevamente, partimos a lo largo por mitad y después por mitad y obtendremos un alumet, que en español sería una cerilla, una juliana o también llamado fósforo. Tiene estos tres nombres y tendrá por obvias razones que anteriormente el batonet tenía cinco milímetros, ya lo partimos por mitad, así que la cara cuadrada base va a ser de 2.5 milímetros. Estos son rangos promedios, son referencias, hasta que no lo hacemos, aquí ya se empieza a perder un poco la exactitud. Estamos hablando de cortes regulares porque vamos a tratar de hacerlo lo más estéticos posible, lo más exacto posible. Sin embargo, no tenemos esa precisión milimétrica con nuestro cuchillo. Tendrá algunas deformaciones, pero es de cuidar cada uno de nuestros cortes. Y si obtenemos cubos de este alumet, vamos a obtener el muy nombrado brunoise. Sería como uno de los cortes más famosos, el corte brunoise, que para todo queremos utilizar su término. Y si se fijan, si nos vamos técnicamente, si lo vemos técnicamente, el brunoise tendría que ser un cubo perfecto de 2.5 milímetros de arista en promedio. Menciona aquí de 2.5 a 3 o 4 milímetros de arista en promedio. Y sin embargo, muchas de las veces decimos, cortamos en brunoise y realmente no estamos sacando cubos perfectos. Si el corte ya es un poco irregular, ahorita vamos a ver el término aplicado, que sería un matignón. Entonces, un brunoise es un cubito que ha sido pensado para sacarlo de manera perfecta. A veces que decimos, vamos a sacar brunoise de cebolla. Si nos vamos técnicamente, casi sería imposible sacar un brunoise de cebolla. ¿Por qué? Porque la misma cebolla está formada en capas, está curveada. Si tratamos de sacar estos cubos, nos van a salir ligeramente ondulados o en diagonal a alguna de las caras. Y técnicamente no sería un brunoise. Entonces, ¿qué término sería el ideal? Pues sería un matignón o un mirepoise, que serán nuestros cortes irregulares que ahorita vamos a ver. Entonces, el brunoise no puede tener una traducción en el español porque es tan común o tan famoso, que también en español le llamamos brunoise, pero sería un corte a daditos, no a dados. Pero esto que estoy poniendo entre comillas no es oficial. Así que el brunoise es tan famoso que también en español se menciona de esa forma. Si se fijan, estamos retomando el corte anterior. Del potnof sacamos batonet. Del batonet sacamos alumet. Y del alumet, de igual forma, ya respetando sus cinco centímetros de largo, cada alumet lo cortamos en cuatro y vamos a sacar el peil, que en español sería una paja. Y son bastones regulares de 1.5 a 2 milímetros de la arista de la base cuadrada por 5 centímetros de largo. Teníamos en el anterior una referencia de 2.5 milímetros, pues partámoslo por mitad, sería 1.25 en promedio, lo que sería nuestra arista. Y como comentábamos, ya aquí se comienza a ser un poco más difícil la precisión de la obtención de cada corte dependiendo del vegetal. Sin embargo, la dimensión visual puede ser controlada. Si nosotros sacamos cortes a cubo de esta paja o de este peil, vamos a obtener un corte más fino que el brunoise, más pequeño que el brunoise. Por lo tanto, de manera referencial, aunque no aparezca en una literatura gastronómica, para podernos referir a él, pues tendríamos que decir en francés petit brunoise, donde petit es pequeño y brunoise era el término. En el caso de la traducción en español, pues tendríamos que decir un brunoise pequeño. Y serían cubos que obtengamos nosotros del peil. Y ojo, yo no lo he visto en ninguna literatura, en ningún libro. Sin embargo, la referencia cuando estamos trabajando en cocina, como ya tenemos referenciado cuál es la dimensión de un brunoise, y el chef te dice, corta un brunoise más pequeño, pues es un petit brunoise, ¿sí? Entonces esa es la referencia. Lo vamos a sacar. Si el brunoise parecía de la lomet, el petit brunoise va a parecer del peil. Luego tenemos todavía uno más fino que el peil, que pudiéramos técnicamente cortar en cuatro nuevamente el peil. Sin embargo, aquí ya se vuelve complicado y casi casi imposible de sacar con el cuchillo. ¿Qué es lo que se recomienda? Con una mandolina. Lo más fino que se pueda la mandolina, porque este tendría casi un milímetro de grosor en la parte de cuadrada de la base, un centímetro de arista. Con la mandolina sacar láminas. Y una vez sacadas las láminas, ahora sí cortar finamente ya de forma para sacar las tiras. Hay que tratar que las láminas pues tengan un cinco centímetros de largo o puede ser mayor y sacarlo fino. ¿Para qué utilizamos esto? Pues comúnmente hacemos frituras. Por ejemplo, del poro podemos hacer de esa forma, ¿no? Lo picamos fino, 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 fino. Sacamos cabellos de poro y después lo llevamos a fritura y nos sirve para decoración. O para ensaladas o para crudités, para lo que a ustedes se les antoje. Y este corte se llama chebu. Y después la traducción pues sería un cabello. Chebu, cabello. Y si nosotros después de aquí sacáramos cubos, que sería casi técnicamente imposible sacarlo con cuchillo también, estaríamos casi moliendo nuestro producto, pues sería un bruno fino, ¿sí? Que en francés pudiéramos decir super petit bruno, que tampoco existe en ningún libro. Pero ahí tenemos la referencia. ¿Qué es un bruno? ¿Qué es un petit bruno? ¿Y qué es un bruno fino? Y aquí terminamos con este corte nuestros cortes regulares. Que los podemos sacar comúnmente de vegetales cilíndricos, como podría ser la zanahoria. Probablemente podamos sacar, por ejemplo, del apio, pero sí de la calabaza, de la papa, de la berenjena. Podemos sacar este tipo de cortes, entre otros. Aún no terminamos con los términos culinarios, nomenclatura aplicada a cortes en vegetales. Te dejo la segunda parte en la descripción del video. Espero y que te haya gustado este video. Te invito a que te suscribas y no te pierdas todo nuestro contenido. Tenemos video nuevo cada semana, alimentando nuestro curso de cocina profesional. Si quieres ayudar a un servidor, dale like al video, comenta y sobre todo comparte en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.